Creo que es un creo Vamos a ver como sale chicas A ver el grito de las chicas La mano arriba a la soltera Vamos a ver como sale esto A la una, a la doce, a las tres Estoy saliendo con un chaval Una nueva en la supergol Y estoy enamorado de mis amigos Eso es Me dicen que no es la letra esa Avisá, avisá Damos dos pasitos por el arte porque me están aplastando acá Igual esa nos gusta